todas estas declaraciones se producían en la asamblea regional minutos antes de que el presidente alberto garre compareciera en la cámara para dar explicaciones sobre la reunión que mantuvo con mariano rajoy en la moncloa el 22 de julio fue la fecha en la que pesó e izqueda unidad verde solicitaron en la asamblea regional la comparecencia del presidente de la comunidad autónoma para que diera explicaciones sobre la reunión que garre mantuvo el día anterior en la moncloa con mariano rajoy tres meses después y tras la visita del pasado fin de semana del presidente nacional a la región garre ha comparecido en la cámara para dar cuenta de las conversaciones los temas de la reunión fueron varios uno de ellos relacionado con la situación de agricultores y ganaderos a rajoy le expresó la preocupación del sector ante las graves pérdidas exponía así al presidente del gobierno que la superficie de cultivos de secano afectados por la sequía afectaba en esa fecha a 141 mil 791 hectáreas y que las pérdidas de producción ascendían a más de 90 mil toneladas unas pérdidas que a finales de julio suponían ya aproximadamente 85 millones de euros y en las que la previsión no era precisamente optimista de cara al final del año según garre varias medidas concretas que se acordaron para ayudar al sector como un plan de reconversión varietal o la exención del pago de algunos impuestos esta situación se debe a la sequía regional situación que según garre mejoraría con algo de lo que ya se viene hablando muchos años un plan hidrológico nacional esta es la voluntad también del presidente del gobierno un plan hidrológico nacional cuyo compromiso sigue vigente y cuya redacción ha de primar y es lógico que la planificación hidráulica nacional se haga con rigor técnico y con participación de todos los implicados como se hizo ya en su momento a finales de los años 1900 y se estudian todas las posibilidades y alternativas para dar solución definitiva al problema del agua del levante español las infraestructuras fueron otro de los temas abordados en la reunión de madrid tratamos del apoyo a la expansión necesaria del puerto de cartagena y los presupuestos del estado para 2015 ya contemplan una importante partida de 22,5 millones para desarrollo del puerto y sus accesos por ferrocarril abordamos también en ella otras materias como el corredor mediterráneo que el presidente rajoy calificó el pasado domingo como prioritario o la llegada de la alta velocidad murcia en 2015 y el avance de su llegada también a cartagena y al urbano y como no también del aeropuerto garre espera que como mucho en un año esté funcionando no me gustan las fechas puede ser en el 2015 puede ser dentro de unos días o puede ser a primeros del 16 lo importante que después de tantos años 2014 años sin aeropuerto tengamos el aeropuerto lo antes posible para ello contamos con el compromiso firme y público de mariano rajoy con el apoyo incondicional del gobierno de españa que a buen seguro hará que desaparezcan las trabas que otros han querido poner en el camino y que posibilitarán su cuesta en marcha definitiva rajoy garre también hablaron de otra reivindicación histórica la necesidad de cambiar el modelo de financiación